Voy a disfrutar sin reproches, te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo no soy de ex Y tú ya tampoco ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé prín ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdón Tres horas son y corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé prín ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdón Tres horas son y corazón Cambia más de novio que de panty Me gusta loquín y matí Aunque sea panty Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' revivir que te desesperas Y cada vez que subo un piso pito le calera Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísmo Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire Mi gata no puede limpiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si por mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como el aplauso Por favor, te diste tú Se marichito Me marchó Yo se perdí Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si supieras Si supieras cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Me llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tu tanto amor Me diste tú Se marichito Me marchó Yo se perdí Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tu tanto amor Me diste tú Se marichito Me marchó Yo se perdí Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me hiciste a mí, tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación Y que los dos, tenemos nuestro amor, vivimos escondidos, escucha bien mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación This is for your players out there, I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tienes que terminar aquí Tienes que terminar aquí Yo no quiero verles así Aunque me duele el corazón Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Y entiende Y entiende, entiende, corazón Y ay, entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Son las cinco de la mañana y ya no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estudio Y en mi estudio Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me cantes por favor No me cantes por favor Cambiaste mi vida entera Por vez primera No tengo penas Simplemente me vuelves loco Poco a poco A tu antojo Buenas o malas Nunca me fallas Y eso me encanta Sabes bien Te adoro A cualquier hora Tú me apasionas Si tú no estás Soy un desierto Tus labios rojos Dan un antojo Que no puedo Yo regalo Y hoy gracias a ti Yo puedo decir Que soy feliz Junto a ti Y sé que yo no soy perfecto Y lo acepto Pero te quiero Y creo que eso vale más Que mis defectos Tú sabes eso Contigo siento Que estoy completo Ahora sé que es el amor verdadero Cuando me miras Con alegría Aún no creo que eres mía Tú dale un rojo Dan un antojo Que no puedo Yo regalo Y hoy gracias a ti Yo puedo decir Que soy feliz Con todo a ti Ya quedo Danny Lux En la radio hay un poquito En la radio hay un pollito y el pollito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo cocorazó y la gallina co Y el pollito pío En la radio hay un pavo Y el gallo cocorazó y la gallina co Y el pollito pío En la radio hay una paloma Y la paloma cru El gallo cocorazó y la gallina co En la radio hay también un gato Y el gallo Mirá una paloma cru Y el gallo cocorazó y la gallina co El pollito pío En la radio hay también un perro En la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el palo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra, y la cabra me, el perro guau guau guau, el gato miau, la paloma ru, el palo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra ve, el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo coco la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca y la vaca no El cordero ve, la cabra ve, el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo coco la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro, la banca, el cordero, la cabra, me, pero guau, guau El gato, mi, aú, la paloma, ru, el paú, blu, blu, blu El gallo, co, loco, y la gallina, co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor, rum, el tractor, rum, y el tractor, rum, y el pollito Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen, yo no quiero que te larguen Te lo doy en efectivo